La peligrosa enfermedad está matando lentamente a Felipe V, el médico ordenó cirugía urgente. El Hospital Ruber Internacional, en la madrileña colonia de Mirasierra, es el centro médico favorito de los reyes Felipe V y Leticia. Se trata de un hospital pequeño, de 126 habitaciones de las que 18 son suites de lujo. . Allí, bajo la dirección médica del prestigioso ginecólogo Luis Ignacio Recasens nacieron sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. . 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 Doña Sofía, con quien le une además un cariño especial, fruto de los largos viajes públicos y privados en los que acompañaba a los reyes eméritos antes de la abdicación. Además de licenciado en medicina y especialista en medicina preventiva, Fernando Estapia Ruanó estudió Derecho y Teología. Así pues, hay relevo en Zarzuela. El servicio médico de la casa del rey depende del Ministerio de Defensa. Según el artículo 65 de la Constitución, el rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su casa. De lo que se deduce que ha sido el propio monarca quien ha designado al sustituto de Miguel Fernando Estapia Ruanó. Según ha podido saber Vanitatis en exclusiva, el nuevo jefe del servicio médico de la casa del rey es Juan Manuel Martínez Pérez. Se trata de un ascenso. Se trata de un facultativo que, según fuentes de la Casa Real, lleva mucho tiempo en el servicio médico de Zarzuela, por lo que se trata más bien de un ascenso que de un nuevo nombramiento. Una de las novedades que introdujo el rey Felipe Vi tras su coronación es que se valora cada uno de sus viajes privados, para decidir si le acompaña un miembro del equipo médico de Zarzuela. Y no siempre es así por defecto, como ocurría en el caso de don Juan Carlos. Una decisión en la que, seguramente, ha influido la edad de Felipe Vi y su, hasta el momento, perfecto estado de salud. Lejos quedan los últimos años de reinado de don Juan Carlos, en los que tuvo que someterse a sucesivas intervenciones quirúrgicas. El rey emérito tenía fe ciega en el traumatólogo Ángel Villamor, quien le implantó una prótesis de rodilla en 2011 y le curó el mismo año una rotura en el tendón de ágiles de su pie izquierdo. Un año más tarde, tras la rotura de cadera en Botsuana, el facultativo implantó una prótesis de cadera al monarca que se infectó, provocándole unos dolores insoportables, y la relación entre ambos se rompió. Gracias al doctor gallego Miguel Cabanela, una eminencia en la traumatología de cadera vinculado a la clínica Mayo, don Juan Carlos se recuperó de su dolencia y pudo vencer la infección. La relación entre Cabanela y don Juan Carlos es muy estrecha, tanto que el rey emérito haciendo gala de su peculiar sentido del humor le contó una broma que había gastado a los médicos de zarzuela. Se manchó la cara con metadine, cubrió su nariz de esparadrapo, se vendó la muñeca y les dijo que se había caído. La consternación fue máxima hasta que el rey soltó una carcajada. La última vez que pasó por el quirófano fue en abril de este año, cuando don Juan Carlos fue intervenido de la rodilla derecha por el doctor primitivo Gómez Cardero en el hospital de La Moraleja. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.